hola qué tal cómo estamos estamos de vuelta una vez más con esta nariz y vamos rápidamente continuar donde lo habíamos dado estamos aquí en guerra una guerra que parece ser que no me va a salir como yo lo esperaba porque mis aliados parece que no eran tan buenos como yo pensé son una son muy malos son muy malos de hecho creo que ya tienen no tienen apenas flota así que nada vamos a agarrar aquí al ejército bueno todavía no simplemente vamos a continuar avanzando hacia este sistema y aquí tengo también que me están atacando y de hecho me van a embarcar creo que mierda que mierda amigos y de hecho me van a conquistar este planeta yo creo bueno vamos a ver cómo salimos de ésta al final voy a construir aquí otra más fuera más una vez destructores podría ser y una probeta bien vamos a retirar la post y vamos a continuar más o sea extinción masiva a ver un proyecto especial ha sido a investigar el problema no sabe qué está pasando aquí donde es o sea pero donde coño es para mí no tengo que ver a ver todavía tengo lo de descubrir mundos habitables tengo que investigar esto creo pero a ver voy a taggear los para ver dónde es están en diferentes puntos del mapa bueno de la galaxia tendría que ir por aquí y también por aquí bueno nada eso no de momento nada ahora lo que vamos a hacer es seguir continuando avanzando por aquí mientras aquí me están atacando en nueva esperanza bueno dónde está mi nave constructora voy a construir una no puedo quería construir una nave una estación de defensa a ver todo esto creo que me van a desembarcar aquí bueno todavía no lo han hecho creo que no tienen suficiente ejército para hacerlo ahí pero en fin a ver cuánto le falta a esta maldita flota para llegar a su destino y ya estoy casi en déficit de tener aquí dónde están las flotas enemigas ok sólo tienen esta mierda imagino que se han dado muchos muchas hostias muchas hostias ya con el otro bien tenemos esto vamos a investigar ahora a ver los robots o que no no esto no vamos a coger esto primero el disruptor podría ser nos vamos a coger vamos a coger este a ver qué más puedo encontrar bien no veo dónde está la flota de este señor y este se quedó en la mierda oh ya la vi míralo ahí 900 ahí está bien pues voy a aprovechar no creo que no tienen una buena una gran flota voy a atacar cuántos son estos bueno no importa que se vayan moviendo por acá a ver estos transporte que vengan por acá que sigan esto y vamos a atacar aquí dónde dónde está en tablado ah bueno aquí ok qué es esto dónde va esto ah va a entrar al sistema ahora bueno me lo he descubierto investigala bien estamos aniquilando a estos bueno son unos transporte que tenían ahí vamos a ver si capturamos el planeta este que es el objetivo de guerra y si lo hago pues la cosa mejorará bastante y aquí no han hecho o sea no van a voy a hacer que todo lo posible por defender esta posición de hecho vamos a meterle a estos no puedo meterlo con una construcción de estos para meterle luego un general ah no es que si espérate cancela vamos a poner un general uno bueno a ver a ver luego voy a ver este tú estás asignado a defender oceanía a toda costa bien empezamos ya el asedio planetario espera de que lleguen los ejércitos y debería de ir a aniquilar a estos y debería de ir a aniquilar a estos también dónde vienen no sé qué quieren hacer pero están entretenidos por ahí así que de momento no pasa nada vamos a abrir velocidad rápido mientras esta flota que es la que más me preocupa ahora mismo no se mueva pues estaré un poquito tranquilo ni suspecto un asteroide ok esto que me da me da ingeniería bien pues bueno vamos a ver que puedo ir construyendo por aquí o mejorando de momento aquí aquí yo creo que sí a ver mejoramos esto bien y a ver no hay esperanza qué dices yo puedo mejorar aquí nada pero que nada y en Kepler en Kepler aquí voy a construir uno de silo de emerales yo creo no vamos a construir una planta de energía que me hace falta energía bien están en batalla creo estos oye efectivamente yo debería yo ir yo debería ayudar pero es que no quiero ir hasta que no conquiste este planeta que es la prioridad es la prioridad ahora mismo de esta guerra así que no van a tener que aguantarse ahí se termina de construir esos dos ejércitos para que van a ayudar aquí a conquista momento vamos a aguantar todo lo que se pueda y aquí me han permitido fortificarme hemos completado a través de nuestros envíos de ah ok hemos terminado la misión esta de de perseguir planetas habitables nuestros biologistas han colectado un abasto un vasto una vasta cantidad de datos de alien de de forma de vidas aliens algunos de nuestros viejos de nuestras viejas teorías eh de un eh bueno parece que del desarrollo de vida ha sido desaprobada y nuestros científicos comunitarios han han tenido que construir nuevos modelos desde esto no sé qué significa pero bueno eh a ver nos da 500 de social y 500 de energía pues genial excelente ok bien maldita pensé que traían tropas de pero traen una flota más maldita ojito con eso ojito con eso eh que me están trayendo más flota voy a tener que haber construido un crucero más creo en cuanto pueda yo creo que bueno de hecho creo que lo puedo hacer bueno casi casi a ver que coño ok bueno siguen por aquí estos atacando los planetas de mi aliado que sigan ahí desde que me sirven me sirven me sirven de distracción bien creo que a ver a ver si ya he terminado de construir los ejércitos falta uno uno más si los envío que van a repulsar aquí estos ya creo que están a punto de llegar bien aquí ya tenemos esto preparado para la invasión de hecho no creo que aquí haya mucha resistencia pero creo que vamos a hacerlo relativamente bien la invasión y aquí que ah coño ya se terminó ok vamos a sacar esto y vamos a decirles que sigan a estos investiga la anomalía a ver vamos a ah tengo que poner un general aquí bueno voy a arreglar otro uff este es buenísimo nos da moral bien vamos a ver si al final volteamos el resultado de esta maldita guerra que ha empezado muy mal esto han acumulado una flota de 4 mil aquí que coño espérate espérate que me están atacando con su flota de 900 y me están invadiendo ah no estoy invadiendo yo ok entonces me están abriendo un trato él me ofrece créditos energéticos para activar los sensores bueno ahora mismo yo creo que si vamos a hacerlo y este me está insultando que coño eres tú pero si estás en la mierda y me estás insultando a mí a ese hay que enseñarle su lugar tenemos que enseñarte cuál es tu lugar amigo para que dejes de insultar a la gente ok vamos a ver esta batalla vamos a bajar de lo que normal vamos a ver porque me están atacando en plan suicida creo que vamos a aniquilarles deberíamos de hacerlo sin bastante dificultad ok bien 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 han llegado refuerzos de su parte me han destruido uno que otro de corbeta creo hemos ganado el planeta aumentamos la punta y todos estos refuerzos que he enviado voy a construir rápidamente otro crucero bien crucero vamos a construir otro crucero uff genial les hemos aniquilado totalmente devastación nuclear nuestros un segundo a ver que significa esto que no sé que significa a ver a ver dice esto o que significa dice que eso significa que encuesta en el traductor de Google bueno dice nuestra encuesta de alas que se yo que ha revelado bueno parece que tiene sentido ha revelado que eso que está que ha sido usada para ver para hacer una pristina 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 continental no sé el planeta como va no sé no entiendo muy bien que dice esto a ver que se nos da nos da más sociedad y ingeniería en fin perdonarme por el por el inglés soy mejor hablando lo que que traduciéndolo o sea hablando con otra persona que bien hemos destruido la flota y además terminamos capturando el objetivo de guerra uff y ahí vienen mis aliados menos mal a ver y a ver si si quieren uff todavía no quieren aceptar pues hay que seguir forzándoles hasta que bueno de momento vamos a dejar esto aquí porque ya este es el objetivo de guerra y donde están mis otras ok esto es de transportes vamos a ponerse para acá y a estos señores que están vamos a enviarlos creo que sea repararse por qué se van para allá bueno parece ser que es el sitio más cercano para repararse pero en fin luego de que haga eso vamos a ver si vamos para aquí para expulsar a estos de aquí que me están bombardeando Oceanía el mundo Gaia que antes habíamos conseguido la población de Oceanía debe de estar ahora mismo por cierto este nombre ya no le antes era un mundo oceánico creo que no le luce ya Oceanía debido a cambiarle el nombre vamos a ponerle no sé vamos a ponerle esto no petit no no ese no creo que lo mejor vamos a ponerle mini que se yo no sé qué ponerle no sé qué ponerle a ver bueno al momento que se va a quedar no es que no tiene sentido que se quede así una photo steel ok otra que va llegando allí bien tenemos tenemos una tecnología aquí libre capacidad naval pues claro a ver bueno bueno en serio no sé qué nombre ponerle a este para tiene dos espacios a ver yo sé que le voy a poner no pues qué sé yo vamos a ponerle un el nombre de unos de mis de mis rpg favoritos final fantasy ya está hemos terminado nuestro y esto y creo que me voy a ir para esto me gusta bastante poco bien pues en cuanto se repare la flota que está rumbo a ello vamos a volver a la carga contra nuestros enemigos y voy a construir otro crucero bien vamos a ver velocidad excelente por cierto no estoy investigando nada ahora ni construyendo cosas porque estoy en medio de esta guerra te pierdes vamos a construir estaciones mineras por aquí por ejemplo a ver si mis aliados se ponen las pilas y empiezan a hacerle algunos que otras se dio bien bueno la cosa va marchando perfectamente bien y aquí y aquí viene una musiquita épica que me encanta esta música esta música también me gusta bien joder porque si que tarda porque se va tan lejos de repararse en serio tenemos que ir al planeta capital a repararnos no me jodas bueno y como va el panorama aquí galáctico esto tiene guerra con estos individuos estos también por aquí yo tenía una asociación con la federación creo pero por cierto donde coño está la federación aquí está ok ahí está yo tengo asociado estoy asociado a ellos todavía bien pues nada a seguir aguantando como se puede aquí en esta en final fantasy vamos a investigar esta tecnología anomalía hemos notado un montón de bar un montón de bar de naves quiero decir alrededor de una luna investigar bueno ya he metido un montón de ejércitos no creo que me vayan a o sea no se les va a ser tan fácil conquistarme eso si además tiene un ejército de cuatro ahí así que y todo esto esta guerra que o sea esta guerra que simplemente es para liberar este planeta pero es una forma es una más bien es una manera que estos dos se han metido en una federación parece ah no que tiene el icono de una federación pero bueno entonces esto lo estoy haciendo más bien para una manera de debilitar a este señor a este imperio y luego que se acabe la 3 voy a volver a dejarla acá y creo al planeta que voy a liberar lo voy a hacer vasallo también si puedo bien ya estamos preparando la flota y esto y esto no nada 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 bien están que quiera que está pasando aquí cartas estelares no bueno señales de batalla allí es una clara evidencia que una masiva una una masiva una masiva una una masiva batalla espacial sea o sea como que ha tenido lugar cerca de la órbita de de esta este planeta en algún punto de de los últimos cinco mil años esto donde es a ver ah bueno por aquí ya está bien la flota ya está reparada yo creo ahora sí vamos a alargar de aquí a llevarla a hacer las actualizaciones correspondientes ahora por este tengo que actualizar la flota esta joder pero yo tengo que ir a terra maldita sea pues estas señoras que me esperen vamos que se queden ahí bien que maldita o sea ahora que ahora que lo estoy pensando mejor no debía hacer no debía hacer esa esa vieja tan larga debí mejor venirme a robaterra hacer las reparaciones y ahí mismo hacer las actualizaciones de la flota que tontería se sería bueno todavía no quieren firmar la base esto todavía no quieren pero bueno ya lo querrán y aquí tenemos a mis aliados que han sido aniquilados mis aliados han sido aniquilados hay una batalla vamos a subir velocidad a tope a ver porque quiero que esta gente llegue rápido a donde tienen que llegar y esto siguen como que juntando flota aquí bueno que siguen juntando flota y no invaden no intentan invadir y si lo hacen saben que se van a morir bien ya como decía esta guerra iba a ser un poco larga ya ya lo sabía yo porque esta gente para hacerles rendir y además y encima que mi herido resultó ser no muy bueno pero vamos a ver si si le ponemos fin con prontitud lo primero es que también tengo la flota tengo que esperar que llegue al sitio y se mejore digo se actualice o quizá no mejor de pronto y no lo actualizo ahora y espero terminar la guerra para hacerlo más rápido yo creo que lo voy a hacer así si vamos a venir aquí mejor vamos a hacerlo así mejor luego que termine esta guerra ya la actualizaré ok aquí han interceptado mis aliados una vez más les van a sacar ahí están aniquilados tenemos de investigar esto alternativas de investigación bien y pero esto podría ser excelente investigarlo espero voy a investigar yo creo que esto porque sí porque voy a colonizar muchos planetas que yo tengo aquí en la frontera así que vamos a coger esto de momento y aquí creo que voy a investigar los misiles de antimateria ahora si algo de armamento bien que se reunan todas las flotas ahora bien la flota aliada a mí a la flota de mi aliado logro le queda la flota que son nuestros a lograr escapar espero que se reúnan conmigo también para que avancemos juntos hacia el más allá hacia el más allá se puede entender mal no hacia el más allá del más allá sino hacia el más allá del más acá en fin a ver solamente estoy esperando que se reúnan esos dos cruceros que deberían de hacerlo pronto ya y tengo mil y pico de créditos digo de energía pregúnanse que vamos a ver que puedo hacer aquí puedo usar un momento bueno de momento creo que nada bueno aquí aquí sí mejorar esto mejorar esto de momento nada más eso y creo que ah bueno no olvídalo ah sí 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 esto con esta nave constructora vamos a construir por aquí esto vamos a hacer a seguir consiguiendo cosillas por aquí todo lo que haga falta conseguir más o menos bien de momento vamos a hacer eso y con la flota ya está reunida todo creo que coño a punto casi me atrapan eso bien ya que la flota aliada se ha reunido conmigo pues vamos a marchar juntos hacia la capital de los enemigos vamos por allá si les capturo la capital deberían de de rendirse de hecho no sé llevarme este ejército que tengo aquí vamos a bajar a salir voy a decirle que sigan a esto ya mi almirante gana un rasgo de bueno que rasgo gana pero ok esto bueno espero que no me vengan a querer ocupar este planeta puta mierda ok me he atrapado esto vamos a ver si puedo volver antes de que los aniquilen no no lo creo vamos vamos bueno ya la flota vamos 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 7 6 5 4 2 2 2 uff 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 mierda perdí uno coño perdí uno pero bueno aquí que llego mi flota y vamos a aniquilar a estos malditos bien vaya perdí unos cuantos hombres ahí vamos a construir más bien ahí está estamos tremenda paliza aprendan a respetar los rangos y volvemos a marchar aquí al sistema capital no quieren rendirse ya bueno ya casi ya están ya casi quieren y estos se han quedado la guerra entera tratando de de conquistarme esto y es que no van a hacer nada bien bien aquí están los transportes que se han salvado vamos a ponerlo a donde están por cierto pues quedaron hasta tierra para que se reparen ahí bien y aquí estamos llegando ya al sistema capital espero que llegaremos falta poco también estos deberían de rendirse ya lo que pasa es que parece que tenemos un penalizador grande de de la duración de la guerra pero bueno ya se les va a quitar cuando les dé otra paliza aquí se ha reparado esto vamos a ver si ya puedo bueno vamos a esperar que terminen de construir esos esos ejércitos y aquí en breves vamos a entrar ya casi en la capital de ellos una oferta de paz por ahí estos son los de la federación vamos a ofrecerle tratado de migración a los humanos estos por qué no si son nuestros homólogos además así tienen una mejor opinión y tal y aquí entramos al sistema capital de estos vamos a acelerar su sistema su planeta principal bien menos mal que este viene con algo de ejército aquí a ver si podemos invadirle o algo bien acabamos con esto bien perfecto no quieres la paz aún no estos siguen ahí ese día bombardero se han llevado lo que le quedaba de flota ahí se lo han llevado por ahí bueno yo creo que voy a quitar ya el no todavía me falta me falta bueno vamos estamos aquí bombardeando la jeta este voy a tener que traer mi ejército si quiero capturarlo vaya quieren ahora ellos bombardear aquí bueno a ver que más puedo ir construyendo vamos a construir aquí ah no puedo y aquí aquí también bien aquí me parece que sí también y en esta zona en todo esto por aquí vamos a dejar esta bueno eso de momento uff se me ha olvidado traerme una o sea vamos a ir a mejorar bueno vamos a ir con esta con la para que vaya investigando aquí tengo un proyecto vamos a mirarlo aquí aquí está el proyecto ese de traducir el mural alien bien vamos a necesitar más ejército aquí porque no creo que este lo vaya a hacer nada necesito traer el mío bueno ya en cuanto termine ese me lo llevaré ahí estamos ahora sí bien ahora lo que pasa que voy a tener que venir por aquí para aniquilar a estos bueno vamos a simplemente decirle que siga a estos pero qué estás haciendo estás bueno este va a tratar como de invadirlos pero es un suicidio lo que vas a hacer retíralos los va los está suicidando ellos bueno van muertos para despedarse le voy a decir que haga lo que él quiera a ver si se dirige a matar a aniquilar a estos que están aquí ok por acá bien no me van a dejar pasar por ahí tengo que pasar por este sistema y hay en el medio pero tampoco quiero dejar este asedio un asedio digo este bombardeo porque ya les han debilitado un poco lo que puedo hacer es partir por mitad si eso es lo que voy a hacer vamos a pausa un momento este le dejo asediando y a este me lo llevo para que venga para acá pero mantener un ojo aquí por si acaso a ver si esto no quieren venirse a aprovecharse bien vamos a ver si esto sale bien tengo que cruzar un montón de sistemas hasta llegar aquí bueno uff no quiero terminar este este capítulo sin terminar antes esta guerra porque creo que ya se puede terminar hace falta poco bueno tuve avanza hasta aquí mejor impacto en agresión bueno han reunido una flota interesante ojo con esto ojo con esto que me quieren a venir a atacar a esto mierda si me está quiere atacarme al transporte vamos a venirnos para acá vamos a ver hostil hostil station engaged tengo una maldita de estación aquí no mira coño otra vez la mierda me va a hacer me va a hacer hacerme retirar así de nuevo maldita sea no no voy a perder ninguna nave pero voy a perder tiempo es lo que voy a perder tiempo porque voy a volver al sistema terra de nuevo de condición vamos a subir esto a lo más rápido posible para que vean bueno como se ha largado esta maldita guerra bueno ahora tienen su merecido por listos van a ser totalmente aniquilados ahí lo tienen listo no quiere negociar todavía vamos a traer a una nave de para que venga a investigar estas estos estos restos bien entonces los transportes a ver si vienen de una maldita de salida de nuevo a tener que recorrer todo este trayecto de nuevo mierda bueno en este este no sé en qué carajo está pensando porque no sé nada no sé nada nada más que estar ahí bombardeando que lamentable que con aliados así mejor mejor que quedarte los enemigos porque para que te sirven vamos a venirnos para acá con esto o de hecho aquí mejor restricción terminada ok esto está terminado ya voy por esta esta es muy buena indispensable nada más 94 meses pero es vale la pena vamos a ir haciendo una colonia por aquí yo creo lo que lo que hemos terminado el proyecto es de traducir la tabla de ali ganamos 200 de experiencia y bueno ok esto no está no está sondeado todavía pensé que sí y esto bueno aquí tampoco aquí sí vamos a colines aquí no tengo población para ello aquí hay hostiles este nuestro sandiago este fuego pero me arriesgo a que a que esta flota me ataque lo voy a intentar vamos lo voy a intentar esto mira también tiene mineral de vetario el sitio ideal para para ponerla capital administrativa sería aquí pero no puedo ponerla ahí creo que voy a ponerla vamos a ponerla aquí y como esto le queda un trayecto muy gordo todavía para llegar y a dónde va este no tengo mucha idea de dónde va pero estos han llegado aquí que aquí vamos a atacar esta bueno esta es mineral no pensé que tenían un puerto espacial pero no tiene ya están a punto de firmar están a punto de firmar bien voy a ver para acá vamos a bombardear esto porque eso también suele dar puntuación de guerra como va esto señores unión humanoide un tratado de investigación ok otro tratado de investigación pues bien perfecto dos investigaciones terminadas al instante por esos tratados ok vamos a investigar ahora mismo creo que este motor de plasma y aquí esta es buena vamos a coger esta primero bien al final a ver creo que debí pedirle más cosas en esta guerra a este señor creo que sí debí de pedir de pedir de pedir quiero decir debí de pedirle más cosas la verdad aparte de liberar un planeta debí de pedir que me diera algo pero bueno eso es lo que hay eso es lo que hice y eso es lo que se va a hacer no se puede cambiar porque pensé que esta guerra iba a ser una guerra rápida pero al final no lo ha sido bueno si aquí no tienen ejército voy a invadir esto primero yo creo que sí pausa porque de hecho ya estoy aquí mismo vamos a venir por acá vamos a esto primero yo creo que con que le capture este planeta ya está hecho así que vamos a meter detalle a esto y a ver bueno voy a ir a que no puedo sondear esto porque hay hostiles pero aquí sí que vamos a sondear esto ok bien como va esto a marchando de inversión en el camino vamos que esto debería estar ya casi no os desesperéis uff no no me jodas justo han llegado estos a ay mierda uff bueno aquí aquí empezamos la invasión maldita sea es que no le he bajado todas las defensas planetarias todavía hay que ratearme y algo algo desastroso que estoy viendo que estos van a a ver es que a ver ah no ok de momento no hay problema porque no llevan ejército ahí de momento no veo que lleven ejército pero esto sí que es un maldita sea ok 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 maldita sea vente para acá no esto es un movimiento inesperado del enemigo totalmente inesperado del enemigo este maldita puta mierda chico debo retearme han venido finalmente a invadirme uff ok la cosa se complica Max de lo que parece estos no van a llegar a tiempo para ayudarme así que tengo tiempo en retearme no voy a perder no me voy a perder lo que voy a hacer simplemente vamos a voy a decirle sigue a esta vamos a retirarlos para aquí y aquí voy a perder toda la mierda que han traído para invadirme voy a tener que retirar a este de ahí pero o sea no quiero perder ese general a ver qué puedo hacer no sé qué puedo hacer a ver y estábamos a punto ya de firmar han tenido que llegar justo en este momento perdimos todo hemos perdido todo hemos perdido todo si quiero ganar tengo que recuperar este planeta ahora pues sabes que voy a hacer vamos a sacar maldita sea tres cruceros puta mierda vaya es que es que pensé que se iba a quedar pensé que se iba a quedar toda la vida ahí y jamás iba a subir aquí a ayudar a este por eso me confié vamos a juntar la flota a dios bueno lo que lo que esperaba que me iban a atacar a la colonia, digo las naves coloniales en serio pero se quedan ahí, ataquen esa mierda que está ahí y esto, ok, bien, bueno pues esto ya está en dejada a ver que si tienen ejército defendiendo esto una, bueno, esto no sé voy a recuperar este planeta ya rápido no, antes de recuperarlo voy a encarar la flota del enemigo si destruyo esa flota voy a ganar así que paciencia, simplemente vamos a reunir la flota que ya viene ahí en camino pero yo creo que vamos a verlo hasta aquí chicos ya me he pasado demasiado, de hecho pensé que yo iba a ganar la guerra y no, me ha pasado un problemón al final nada, vamos a ver que pasa en el siguiente esta maldita guerra de Viper no pensé que se iba a tardar tanto de Viper y más cosas pero bueno, espero que se haya gustado y nos vemos en la próxima adiós